Kena Uribe nos platica precisamente de un asalto en Álvaro Obregón. Kena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique, te saludo con mucho gusto. Y este asalto también fue en menos de 30 segundos, en 20 segundos en la taquería Ramón, en Avenida Centenario, exactamente aquí a mis espaldas. Fíjate que eran las 11 y media aproximadamente de la noche del 4 de mayo, hace poquitos días, cuando dos sujetos venían caminando, como ya sabemos, el semáforo, amarillo y demás, muchas de las taquerías tienen sus negocios afuera, tienen algunas mesas para aquellos que vengan en la noche a echarse unos taquitos. Pues estas personas, estos dos sujetos, venían encapuchados, se acercaron a los comensales y inmediatamente les empezaron a pedir celulares, carteras y demás. En 20 segundos lograron quitar todo. Y no son los únicos. Fíjate que en esta zona ya han asaltado a dos o tres negocios más. Incluso han bajado la cortina para quitarles de todo. Pudimos hablar con uno de estos taqueros y fíjate lo que nos contó. El suceso pasó como a las 11 y media de la noche. Había poca gente. Teníamos el servicio acá afuera. El servicio acá afuera había como unas cuatro mesas ocupadas. Y en eso llegaron, pasaron dos personas normales, como es el paso de la gente. Y en eso los dos asaltantes venían encapuchados. Fue súper rápido, empezaron a asaltar a los comensales. Duró como 20 segundos el asalto nada más. Bueno, platicarte que después de eso las personas, las víctimas fueron a denunciar. Y sí, los agarraron, pero ya los soltaron, Enrique. Solamente duraron unos días detenidos y ya no hubo más cargos. Así que las taquerías pues ya se enteraron que ya están sueltos estos dos sujetos que se encargan de andar asaltando aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón. Así las cosas, ya la gente ni siquiera puede salir tranquila a cenar. Valga Mequena, entonces mínimo que la autoridad les regale algunas fotografías con buena calidad de los delincuentes para que los restauranteros lo pongan ahí afuera. Entonces, están aprovechando esto que colocan las mesas afuera por la pandemia y pues están más expuestos entonces porque ellos ya están ahí prácticamente sobre la calle para escapar corriendo o subirse a la moto, lo que sea. Exactamente, Enrique, pues varias mesas. Aquí eran cuatro, cuatro mesas. Lo que nos dicen los trabajadores de aquí es, afortunadamente, pues no había tanta gente. O sea, eran cuatro meses nada más las que estaban ocupadas y eran las once y media de la noche. Alrededor de la una de la mañana, que es cuando cierran este tipo de taquerías, pues a veces hay más gente que viene, sobre todo los fines de semana, y es cuando se aprovechan a más de poder asaltar. Eso es lo que nos están contando, pero están preocupados porque dicen, bueno, ok, yo puedo denunciarlo incluso a los medios de comunicación, pero ¿qué pasa? Las autoridades pues los dejan sueltos, como ya lo hemos visto en otros casos. Ya ansiosos por salir y toparnos con esto. Gracias, Kena. Buenas noches.